¡Suscríbete al canal! El viento ha soplado hoy con rechas de 80 kilómetros por hora en Valleseco e Izaña y más de 70 en el puerto de Mogán. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene los avisos amarillos por viento en el norte de Tenerife y las Islas Orientales. Un viento que se ha dejado sentir en muchas zonas costeras, además de la calima que ha reducido la visibilidad a 4.500 metros en el aeropuerto de Fuerteventura, o 6.000 en Lanzarote. Y mañana tendremos otro día con calima. Temperaturas cálidas, nubes medias y altas y rayas de viento de más de 60 kilómetros por hora en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, La Graciosa, zonas altas del norte de Gran Canaria, el nordeste de Tenerife y en las zonas altas del Valle de la Orotava. Las temperaturas de verano, la más alta rondará o superará los 28 grados. En el mar, olas de unos 2 metros de altura por el norte. En el hierro, nubes medias y altas, calima y viento. No son descartables rayas notables hasta mediodía en el Valle del Golfo y en medianías de las zonas altas del nordeste. En La Palma, el cielo estará nuboso, pero solo habrá nubes medias y altas. Se prevé una ligera calima y temperatura primaveral de 26 grados. En La Gomera, calima y nubosidad de tipo medio y alto. En las zonas centrales del día, son probables rachas de viento notables en el norte y el oeste de la isla. Tenerife, de nuevo habrá rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en las medianías y zonas altas del oeste y el norte. Quedará calima, habrá nubes medias y altas y habrá calor a mediodía. En Gran Canaria, temperatura casi de verano. La máxima podría rondar, atención, los 30 grados. Viento con intervalos y rachas fuertes en las medianías y zonas altas. Seguirá la calima y el cielo estará nuboso. Fuerteventura, de esta madrugada aumentará otra vez el viento. En el oeste, son probables rachas de más de 60 kilómetros por hora hasta media tarde. Además, habrá calima, nubes medias y altas. Lanzarote y La Graciosa, también habrá viento con rachas que alcanzarán y superarán los 70 kilómetros por hora en el norte y el oeste de Lanzarote. Y en La Graciosa, el cielo estará nuboso y se mantiene también la calima. Del exterior, impacta ver las consecuencias de las inundaciones en Puerto Rico desde el aire. Las lluvias torrenciales han dejado un paisaje desolador. Zonas residenciales enteras anegadas. Parecen ríos. En un primer balance de daños, ya hay más de 300 casas perdidas. En Canarias tenemos un clima perfecto para cultivar frutas procedentes de medio mundo. En unos minutos, recorremos un planeta de sabores. La fruta nacional del Perú, o el ojo del dragón, lo vemos enseguida. Y acudimos a la inauguración de la tienda de cruz chica en La Palma, que vuelve a abrir sus puertas después de cerrar por el volcán. Todo el barrio lo ha celebrado. Pequeños, grandes pasos para la recuperación de la isla. Y en directo, encendemos más de un millón de bombillas. Iluminamos edificios, estatuas emblemáticas y figuras mitológicas chinas. Es el espectáculo lumínico más grande del mundo. Está de visita en Canarias y lo vemos solo en unos minutos ahí, en Tenerife. Que no se mueva nadie, están viendo Una Hora Menos. Ahora sí, ya tenemos la tienda, señora, de nuevo. Qué alegría, ¿verdad? Sí, mucho, bastante. Yo he tenido cinco días felices en mi vida. El día que me casé, el día que tuve a mis tres hijos y hoy. Gracias, Juan Miguel, por haberme invitado. Este es el árbol, realmente el árbol sagrado de los chinos. ¿Cómo lo llaman? Le llaman ojo de dragón. ¿Por qué? Se me da la semilla por dentro y se ve como un superúno. Y de China nos vamos ahora a México. ¿La fruta cuál es? La fruta es el camistel. Empieza a saber como a castaña guisada. Sí. ¿Y de qué manera podemos consumir el laurel? Se consume fresco en aceite esencial para dolor articular, por ejemplo. El tibón sale a 30 euros el kilo. Es una delicatécia. Aparte, esto es una vaca de 12 años, canaria. Y es el orgullo que me enseñaron mis antepasados. Bienvenido al bar Perón, la señalita. ¿Pero cuántos años tiene este bar? Esto 150 años por ahí. ¿150 años? Quizás es el bar más antiguo de toda Canaria. Yo creo que sí. Aquí se tira el sal, se come y se tira el suelo. Y se tira el suelo la cáscara. Desde el hierro, para una hora menos, este color del mar azul solamente se ve en nuestras islas canarias. Un saludo. Para una hora menos desde La Graciosa. Miren qué vistas y qué playas tan bonitas. Esto es un paraíso. Un saludo. Estás viendo una hora menos. 9 y 39 minutos. Seguimos en directo. Estamos en invierno o en verano. Qué locura el tiempo. 30 grados esta tarde en la aldea de San Nicolás y 28 en Arucas, en Gran Canaria. 27 en Pájara, en Fuerteventura. Para quienes estén deseando la vuelta del invierno, sepan que el tiempo cambiará el próximo viernes. Se lo iremos contando. Mientras, disfrutemos de este veranillo en pleno invierno que nos deja 26 grados en Adeje, al sur de Tenerife, que es donde ponemos la primera imagen en directo de la noche. O en Nueva York. Estamos tan desconcertados como el tiempo. Eso que ven es el nuevo espectáculo de luces de China, que ha llegado a Canarias y nos dejan visitarlo al completo, en primicia para ustedes. En unos minutos lo vamos a ver. Así que, toda Canarias, todo el mundo viendo ya, ¡una hora menos! Estamos ya en nuestro mercado para mostrarles el laurel y el té bong. Son los productos que vamos a comprar en nuestra recoba, los más saludables. El laurel, que hay que sacarlo antes, antes de comerlo. Y el té bong, que es la carne más exquisita y exclusiva. De hecho, vamos a cenar una parrillada de lujo. Pero tenemos más historias. Máxima expectación hoy en la isla de La Palma, en el barrio de La Laguna, porque vuelve a abrir sus puertas tras meses cerrada, la tienda de Cruz Chica, víveres y souvenir. Todos los vecinos han querido venir a acompañar a Miguel con música, con tenderete, porque están muy contentos. Fíjense en la cola que hay ya de personas esperando para entrar, para ver cómo ha cambiado esta tienda. Nosotros vivimos esta fiesta con ilusión y te lo cuento a continuación en ¡una hora menos! Prepárense, porque en el programa de hoy vamos a hacer una cosa que seguramente no esperaban que hiciésemos. Y es dar una vuelta al mundo, pero no recorriendo monumentos, capitales, sino árboles, frutales, frutas, elementos de muchas partes del mundo. ¿Dónde si no? Aquí y ya en una hora más. Echando una pizza para llevar. Dirección, los acantilados de Dorset en Inglaterra, con vistas al Canal de la Mancha. Nunca antes pedir comida a domicilio había sido tan peligroso. Los jóvenes están suspendidos en el aire y recibieron esa pizza a 25 metros de altura. Como ya es de noche, es el mejor momento para disfrutar del mayor espectáculo lumínico del mundo. Más de un millón de bombillas iluminan el cielo de Adeje, en Tenerife. Víctor Brito, buenas noches. Parece un cuento, ¿eh? Víctor Brito, muy buenas noches desde el gran parque luminoso chino. Efectivamente, esto parece un auténtico cuento. Te digo una cosa, y es la primera vez que veo en mi vida algo tan impresionante, que además tenemos aquí tan cerquita de casa, porque abre sus puestas a partir del próximo viernes, aquí en el sur de la isla de Tenerife. Podemos encontrar cosas como las que estamos viendo en imágenes, un mundo de fantasía. Y las imágenes no son solo de vértigo, sino también los datos que te voy a contar, Victorio. Porque estamos hablando de más de 746 instalaciones de luces, una superficie de más de 4 hectáreas, 5 kilómetros y medio de seda, porque todo eso iluminado que vende colores es tela, es seda auténtica. Y además, lo que tú decías, más de un millón de bombillas que están iluminando ya el cielo del municipio de Adege. Quiero pedirle a mi compañero Héctor que se venga conmigo, para que veamos la magnitud que alcanzan algunas de estas estructuras, como este elefante enorme indio que tengo por aquí conmigo, Victorio. Fíjate, mi altura y la altura del elefante es impresionante. También el nivel de detalle que tiene toda la decoración de estas estructuras. Es una empresa china que lleva paseando espectáculos como este por medio mundo, por más de 40 países durante los últimos años y que acaba de aterrizar en Tenerife. Ha cogido Canarias como punto de unión de tantos visitantes de toda Europa y de todo el planeta que nos visitan para venir a hacer turismo. Así que es el punto ideal, según nos contaban los socios de esta empresa, para montar este gran show, este gran espectáculo. Y fogos artificiales. Se está abriendo en exclusiva para nosotros esta noche en una hora menos. Somos los primeros prácticamente en entrar aquí. Fíjate, el barco y el caracol que tenemos aquí en primer término. Es impresionante porque además está muy pensado también, ojo para todas aquellas personas que nos estén viendo y que tengan niños en casa, para los más pequeños es una auténtica pasada. Vamos a ver si me da tiempo de alcanzar mi zona favorita de todo este parque, Víjate, Victorio, no vamos a poder enseñarlo entero porque esto es enorme, es enorme, pero hay un paseo aquí de soldaditos de plomo que es una auténtica maravilla. ¡Qué bonito! ¿Verdad? De color rojo, es precioso. ¡Pero todos en fila! Son más de 50 figuras que están completamente encendidas con estos colores tan vivos y de verdad esto es como entrar en un verdadero cuento. Fíjate, fíjate qué bonito, qué bonito. ¿Cuántas fotos podemos sacar ahí? Luego volvemos, ¿eh? Después, eso, después volvemos y cotilleamos más. Un espectáculo de luz, ¿eh? Y el reto de hoy lo pueden intentar ya mismo desde casa con la familia. Solo hace falta un folio. A veces los elementos más sencillos son suficientes para divertirse. Javi López, buenas noches. Buenas noches, Victorio. Aquí me pillas colocando estos folios porque nunca había sido tan difícil poder coger un folio. Sí, sí, lo cojo con la mano, sencillo. Y ustedes dirán, ¿pero cuál es el reto de esta noche? El reto de esta noche tiene que ver con equilibrio, con destreza, con maña y a la vez con fuerza. Presentamos a nuestros candidatos, buenas noches, Pablo, Carlos, Claudia, Ivanka y David. Ellos van a tener que hacer lo siguiente. Voy a enseñarlo. A la pata coja, a la pata coja y sin apoyar las manos hay que coger el folio con la boca. Tú dirás, Victorio, ¿pero nos hemos vuelto locos? ¿Tiramos la casa por la ventana? Pues sí, voy a hacer una prueba, chicos, me bajo la mascarilla. Sería algo así. Y yo que no soy deportista. Ahí tendría que intentar coger. ¡Ya! ¡Qué difícil! Sí que cuesta esto. Chicos, inténtalo uno de ustedes. Venga, Pablo, inténtalo. O tú, venga, venga, ya que has ido, Ivanka, vamos. Vamos, inténtalo. Ahí va, Ivanka. Para que se dé cuenta la pata coja. Se tiene que agachar, se agacha y se cae. ¡Ya! No puede hacerlo. Vamos, Pablo. Vamos, inténtalo. Esto, esto, esto. Más atrás, la pierna atrás. ¡Ay, que se me va, muchachos! Bien, está bien. Qué fácil caer, ¿eh? Venga, ellos son deportistas. Pues esto lo vamos a ver después, lo vamos a intentar todo. Porque coger un folio, como digo, esta noche es difícil. Imagínense la pata coja, ya pueden ir intentándolo en casa a ver quién gana. Luego lo veremos. Pero antes, Victorio, estoy asfixiado. Nos vamos a ir a la isla de La Palma, porque hoy ha sido un día de felicidad para los vecinos del barrio de La Laguna. Porque su tienda, la tienda de aceite y vinagre de Miguel, la tienda de Cruz Chica, ha vuelto a abrir sus puertas. Y todos los vecinos se han reunido para celebrarlo con él. ¡Qué historia más bonita! Toda esa gente que está ahí a mi espalda está esperando por una inauguración muy esperada. La de la tienda de Cruz Chica, que vuelve a abrir sus puertas tras cinco meses cerrados. Miguel, pero qué ilusión. Cuánta gente ha venido a la inauguración, ¿eh? Mucha gente, muchos vecinos y muy agradecidos que todos hayan venido. Vamos a romper el cartel ahora mismo. Pues todos pendientes, que comience la inauguración. Ya tenemos la tienda, señora, de nuevo. ¡Qué alegría, ¿verdad? Sí, mucho, bastante. Que vuelva al barrio y que vuelva la vida al barrio. Gracias a todos por estar aquí y los quiero a todos, los tengo en el corazón. ¡Qué emoción a volver a ver el cartel, ¿verdad? Sí, emociona mucho, mucho. Hoy parece un domingo festivo de verbenas. Dentro de lo que hemos estado viviendo, tener estos momentos siempre... Se echaban de menos. Siempre se agradece. No, les ha llegado el momento de abrir de nuevo. No, perdón, veo que hay cola ya por ver la tienda. Hay que coger turno, ¿no? Y hay que coger turno. Mira, qué locura, aquí hay que hacer hueco. ¿Qué le ha parecido, señora, la tienda? Del 10. ¡Juaní! Ella está llamando a Juan y llamando a la vecina para que entre. ¿Cuánto tiempo llevaba cerrado? Pues prácticamente cinco meses. Tras la erupción, luego tuviste que reformar. Exacto, tuvimos que pintar, reformar y la hemos cambiado principalmente por fuera. Por dentro quiero conservar la esencia antigua. ¿Para ti qué significa haber abierto hoy y tener esta acogida de tu pueblo? Mira, antes le decía yo a un compañero que yo he tenido cinco días felices en mi vida. El día que me casé, el día que tuve a mis tres hijos y hoy. Mira, usted se emociona también. Sí, 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 porque es así. Gracias, Juan Miguel, por haberme invitado. No esperaba que llegara el momento para venir, te lo juro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo echaba de menos, ¿verdad? Me quedaba de menos porque pasaba por aquí y la ventita cerrada y estaba acostumbrado de comprar siempre costitas aquí. ¿Cómo ha cambiado? Porque vamos a recordar que nosotros estuvimos hace unas semanas y veíamos a Miguel pintando la puerta de verde y vean la fachada ahora. Le ha dado ahora una vida nueva esto. Vamos a ver si entre todos sacamos esto adelante. El vino de la taberna no se vendiera, no se vendiera. ¿Qué te está comiendo, la croqueta? La croqueta. ¿Cómo está? No la he probado. Pues pruébela. ¿Y ahora cómo está? Me ríe. Pues yo cojo otra. Y con esto nos despedimos, a brindar por La Palma, por sus vecinos y por la tienda de Miguel. Después de la tormenta, llega La Palma. Estás viendo una hora menos. 9 y 50 minutos. Menudo éxito está teniendo nuestra sección del viaje al pasado. Vamos por partes. Primero tengo que ponerme en blanco y negro. Segundo, ponemos nuestra máquina del tiempo 150 años atrás. Y tercero, conectamos con Agaete, donde está a punto de abrir un nuevo bar. Elena Chedas. Buenas noches. Buenas noches, Victorio. Bienvenido a 1872. Estamos en la inauguración del bar El Perola. Y este va a ser un lugar que va a dar mucho que hablar en este pueblo, en Agaete. En una hora menos hemos viajado al pasado para descubrir este lugar que se convertirá en todo un referente, en una institución, en el archipiélago. De hecho, te digo más, se va a convertir en un futuro en patrimonio turístico de Canarias. Vente conmigo porque yo te quiero enseñar esta preciosidad que tenemos por aquí. Esto es una máquina registradora del siglo XIX. Aquí era donde se guardaba el dinero. Y con este farolillo, Victorio, es con el que tenemos que caminar por las calles en este siglo. Así que no se vayan lejos porque volvemos a viajar al pasado para descubrirles este anticuario. ¡Guau! Bueno, enseguida ponemos color al Perola en Agaete. Y ponemos olor esta noche a carne gourmet. Raúl García, ¿cómo estás? Qué duro es este trabajo a veces, ¿eh? ¿Eh? Qué pintor, ¿eh, Victorio? Vamos a darnos la vuelta por aquí. Muy buenas noches. Oye, estamos en una nevera donde carne de todo tipo, de mucha calidad, podemos degustar. Estamos en la sala de la camellia. Lorenzo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy venimos... Bueno, buenas tardes para ti. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Vamos a decir una cosa, Victorio. Tenemos pasta, ¿no? Tenemos dinero. Bueno, hoy venimos a pedirte algo muy caro, que a lo mejor no has vendido todo en tu vida. O sí, tibón. Tienes un poquito de tibón por ahí para vender a nosotros, ¿no? Tibón de enojo aquí. Vamos a sacarlo a pasear. Haz una vuelta, haz una vueltita. Vamos a sacar el tibón para afuera. ¿El tibón? Lo levantamos. Aquí está. Voy a ayudarte a sacar. A ver, a ver, a ver. Vamos hacia afuera. Prepárense, porque esto... Estamos hablando de muchos euros, ¿no, Lorenzo? A ver con qué nos sorprende. Estamos hablando de muchos euros, ¿no? Estamos hablando de una carne de añofo. Vamos a ver que es el cámara. ¡Oh! Mira esto, qué pintora tiene esto. Te voy a hacer una pregunta, porque esto hay que cortarlo ahora, ¿no? Dime cuál ha sido el trozo más grande que has vivido en este negocio. ¿Cuántos kilos? Unos tres kilos. Tres kilos. Victorio, tres kilos. ¿Cuánto pedimos? Dime tú, dime un peso. Pues tres y medio. ¿Cuánto? No te digo. Tres y medio. Dice tres y medio, no. Vamos a cortar cinco kilos. Muy bien. Ya desprecio hablamos luego. Porque esto no es barato, ¿no? Perfecto. Perfecto. ¿Quién va a pagar eso? Una carne carita, pero está en muy buena calidad. Victorio, eso no se pregunta, eso no se pregunta. Te digo una cosa, Victorio. Dime euros, Lorenzo. ¿Cuántos euros estamos hablando de ese trozo de cinco kilos? Más o menos, ¿cuánto pueden ser? Pues alrededor de 60, 70 euros. Unos 120 euros. 120 euros, Victorio. Lo vamos a asar en el programa de hoy. Porque esto, esto no sé quién lo va a pagar. A lo mejor tú, Victorio, te toca pagar esto, te lo digo. Así que voy a tragar tu móvil para hacernos el visum. Lo ponemos al fuego, lo vemos a continuación. Guillermo, ¿puede ser o no? Por supuesto. Venga, vale, ya está preparado, Lorenzo. Tienes visum aquí, ¿no? Le damos fuego. Para que Victorio nos mande un visum. Lo vamos a hacer así, Pate. Importantísimo. Y hacemos una cosa, Victorio. Mientras preparamos esto aquí, lo degustamos luego. Te regalo un réper que hemos hecho en un sitio donde los árboles más normales son de sitios muy lejanos. Hemos hecho un recorrido por el mundo y nos hemos encontrado con países muy distantes en los que sus árboles también se pueden plantar en Canarias. Ahí te lo regalo y luego venimos a manchar, ¿eh? Claro, esto, ¿eh? Pero vamos a comerlo, lo dejo, lo digo. Comenzamos un recorrido que nos va a llevar a países tan llamativos como Perú, México o incluso China. Sí, cada país tiene su fruta. Nosotros aquí en Canarias somos muy de plátanos, pero ¿y en estos países qué se consumen? ¿Sabían una cosa? Porque Canarias tiene diferentes posibilidades de climas y temperaturas. Todas esas frutas de tantas partes del mundo se pueden plantar aquí. ¿Que no me lo creen? Ah, que no me lo creen. Que sí, que sí, que Raúl tiene razón. Es que te digo una cosa, Saba, la gente empieza a dudar de nosotros y a dudar de nosotros que tenemos razón. Oye, arrancamos, por ejemplo, con el primer país. Se me ocurre, por ejemplo, Perú. ¿Es posible? Vámonos a Perú. Venga, nos vamos a Perú. La lúcuma es la fruta de Perú, ¿no, Saba? La fruta nacional del Perú. Tiene un sabor entre avellana. Ese es el fruto, este es el árbol y la pregunta es, ¿en Canarias dónde podemos plantar lúcuma? Este árbol se da en toda la isla. Se puede dar en zonas de costa, como medianía e incluso hasta 800 metros sobre el nivel del mar. Con lo cual, todo el que quiera una lúcuma, pues puede plantarla. Hemos estado en Perú. ¿Podemos irnos a China, por favor? Claro, nos vamos inmediatamente a China. Venga, para allá que nos vamos. Venga, vamos. Y este es el árbol del longán, pero luego aquí tenemos, Saba, un árbol de mucho tiempo de longán, ¿no? Sí. Este es el árbol, realmente el árbol sagrado de los chinos. ¿Cómo lo llaman? Lo llaman ojo de dragón. ¿Por qué? Se me la semilla por dentro y se ve como si fuera un ojo. Quiero abrir uno de estos. Oye, cuéntame, estos, por ejemplo, en Canarias, ¿dónde se pueden plantar? Este se puede plantar desde la costa, siempre son tropicales y que siempre van a ir en costa. Y se puede subir hasta 500 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a probarlo. Entiendo y comprendo cada vez más a los chinos, porque las frutas están buenísimas. O sea, buenísimas. Tiene algo muy interesante con respecto a las demás frutales y es que es fruta de invierno. Es decir, que no compite con las frutas de temporada. Y de China nos vamos ahora a México, que me gusta a mí la música mexicana. ¿La fruta cuál es? La fruta es el canistel. El canistel. Tiene un poco ese color a calabaza, ¿no? Sí. Y casi que la textura también parecida a una calabaza. Exactamente. Pero no deja de ser una fruta. No deja de ser una fruta. ¿Dónde podemos plantar canistel para que se nos dé bien? Este se daría hasta medianía. ¿Hasta qué altura, más o menos? Sí. 500, 600 metros sobre el nivel del mar. O sea, que aguanta el frío y se aprovecha también del calor cuando hay calor, ¿no? Exactamente. Pues vamos a probar el canistel. Exactamente. Empiezas a ver como a castaña guisada. Sí. Vale, cuanto más lo comes, más te gusta. Qué bueno está, es verdad, ¿eh? Me parece una maravilla, me parece diferente. Llega el momento de descubrir algo que posiblemente para muchos de ustedes sea una auténtica sorpresa. Se llama la fruta milagro. Y Saba, antes de parar este recorrido por la Vuelta al Mundo, queremos ver qué de milagro tiene esa fruta. ¿Me invitas a conocerla o no? Vamos a conocerla. Yo sigo comiendo el canistel que está buenísimo, ¿eh? Vamos, vengan. Por kilos no comería, ¿eh? Es esta que tenemos por aquí y su función, labor y casi que devoción mundial es que es capaz de, por ejemplo, con enfermedades muy complicadas, donde se pierda el apetito, donde no tenemos la sensación de los sabores que tenemos que tener. Esto ayuda muchísimo, ¿no? Exactamente. Y voy a hacer una cosa, ya es comerme una de estas vallas y luego un limón. Que sea algo que diga más verdad en televisión, es un limón en la cara de alguien. Y nosotros no veremos al fari que no hace falta, pero mira, que vaya haciendo su función. Vamos allá. Y pueden comprobar que me como un limón y no hace nada. Encima me sabe dulce. Sí, sabe como una limonada azucarada. Sí, 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 o sea, como si le hubieran hecho azucar. Exactamente. Y esto es completamente sano, ¿no? Completamente sano, es una fruta natural. Lo único que tiene es una proteína que se llama miraculina, que lo que hace es bloquear la percepción del ácido. Y además son los únicos que lo tienen en toda Canarias, así que todas las frutas milagro que se ven en Canarias provienen de aquí, de la gente de Vero en la Cosma. Oye, Saba, gracias por todo. Un placer. Hasta la próxima. Y nada, que no sea un milagro volverles a ver, que eso quiere decir que volverán a estar en nuestro programa, ¿de acuerdo? De acuerdo, espero que sea pronto. Me voy con mi limón chupándolo para otro lado. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Chao. Los martes es día de visita obligada a la recoba en busca de los productos más saludables. Hoy toca una hierba aromática que es un clásico en la cocina canaria. El laurel es originario del Mediterráneo y sus hojas también se usan como remedio natural. Y por otro lado, el tibón. Es un corte de la vaca formado por el solomillo y el entrecot, que tiene a fuego lento Raúl ahora mismo cocinando en directo un producto gourmet para Sibaritas. Hoy nos venimos a las ovejas verdes para saber cómo sacarle el mayor jugo al laurel. Buenos días, Ana. Hola, Radinia, ¿qué tal? Bien, te quería preguntar, ¿el laurel es un producto que además se cosecha en Canarias? Sí, sí, hay distintos tipos de laurel, pero nosotros, por supuesto, utilicemos el laurel canari. Y hay laurels que son venenosos. Realmente el laurel no se debe consumir fresco en cocina porque tiene una parte tóxica. Se recogen las hojitas frescas y se deja secar colgado, por ejemplo. ¿Y de qué manera podemos consumir el laurel? Se consume fresco en aceite esencial para dolor articular, por ejemplo. Bueno, Ana, aprovechando que tenemos aquí un cliente que se va a llevar un poquito de laurel, el laurel se vende en gramos por hojitas. ¿Cómo se vende? Mira, a nosotros este laurel nos lo trae un agricultor de Galdar. Nosotros podemos vender al cliente como lo quiera. El manojito que nos trae nuestro agricultor vale en torno a los 80 céntimos. ¿Y qué mejor nos va a contar sus propiedades que nuestro experto en nutrición, Iván Tardón? Laurel es diurético, antiinflamatorio, digestivo, mejora la acidez estomacal y reduce los gases. Trata afecciones de la piel y problemas digestivos. Su uso ha de ser seco para evitar su toxicidad. Y su consumo lo puedes hacer en la elaboración de salsas, cremas o platos principales. El tibón es un corte de carne específico de la parte del lomo bajo de la vaca, compuesto por entrecot, solomillo y el hueso. Un producto gourmet, solo apto para cibaritas. Johnny, cuatro generaciones de carniceros y ganaderos, pero tú eres el único que ha cortado tibón. Mi padre en su época también cortó al principio, hace unos 20 años por ahí. Lo aprendí con él. Es junto el solomillo con el entrecot. Aquí sale el solomillito y el entrecot. Es una delicatessen. Aparte esto es una vaca de 12 años, canaria. Y es el orgullo que me enseñaron mis antepasados. El tibón sale a 30 euros el kilo. Las cibaritas de la carne son los que le gusta este tipo de corte. ¿Usted sabe lo que es el tibón? El tibón, buenos días, por supuesto. Lo que es el solomillo y el chuletón. El tibón es todo unido. Yo lo voy a preparar a la brasa. ¿Sabe usted lo que es el tibón? Pues no lo sé, pero me gustaría saber lo que es. El tibón es un corte específico de la vaca, compuesto por solomillo y entrecot. Pues mire, voy a probarlo, que siempre hay que conocer cosas nuevas. Yo le recomiendo que lo haga el horno. Mejora el horno. Ah, bueno. Pues que la disfrute, señora. En una hora menos siempre traemos productos de calidad. El tibón tiene muchísimas propiedades. Y nos las va a contar nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. Tibón, una carne rica en proteínas de alto valor biológico, selenio, zinc, hierro y vitaminas del grupo B. Ideal para evitar las anemias, fortalecer nuestro sistema inmune, nuestro cabello y también ideal durante la menstruación. Su cocción ha de ser corta para evitar perder sus propiedades. Ese tibón de la recoba lo estamos cocinando a la parrilla. Ahora que refrescan las temperaturas, al caer la noche apetece una parrillada con su vinito canario. Raúl, habíamos quedado entonces en que pegabas tú, ¿no? No, 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 habíamos quedado en que tú hacías el visu. Y si no haces el visu no nos vamos de aquí, el asador, la cabella, ¿eh? Oye, Lorenzo, lo tenemos al fuego. Hay que decirle una cosa. Es la pieza más cara que hemos tenido en este programa de televisión a fuego y en directo, Lorenzo. Estás encantado con nosotros, ¿no? Como que vengamos todos los días. Los mejores clientes, los mejores clientes. Los mejores clientes. Ya hemos conocido de que va el tibón y es un sitio este al que pueden venir ustedes a pedirlo. ¿Qué sucede? Que es cierto que esto luego de aquí, una vez marcado, Lorenzo, hay que llevarlo al horno porque si no por eso se quedaría crudo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, es un carré que necesita horno. Dale un tiempo de horno y luego ya se cortaría. Fíjate además la pinta que tiene esto. Yo me imagino, Vitorio, que tu plato está salivando a esta hora. Voy a... El color. Además, aquí en la camella, sube tenerife, que la gente puede pensar. Mirá el color, como dices tú. Y es una pinta brutal. Es verdad que necesita un poquito más de fuego para que se quede perfectamente hecho. Pero yo quiero que le den la vuelta al grande, al nuestro. Al de ciento y pico pavos, ¿eh, Vitorio? Estoy esperando el visum y no me ha llegado, ¿eh? Te estoy calando y... Te estoy calando y no ha llegado el visum. Te estoy calando. Mira qué pinta, mira qué pinta. Lorenzo, ¿quiénes son los que piden esto en este restaurante? ¿Los canarios somos más o son los extranjeros que vienen aquí? Ah, los canarios, los canarios. ¿Nos gustan? Les encantan, les encantan. Te digo una cosa, que después de haberlo contado en la tele, como lo estamos contando en una hora menos, todo el mundo ya verá como tal. Voy a hacer una cosa, ahí mismo en la brasa. ¿Es posible que me lo corten un poquito este por aquí? Acércate, Charlie, para probarlo. Porque tengo una... Estoy salivando, ¿eh, Vitorio? O sea... Que es mejor, comerlo muy hecho, poco hecho. Dime. Se lo preguntó Lorenzo. Lorenzo, ¿esto cómo queda mejor? ¿Hecho, muy hecho? ¿Cómo lo pide la gente? Hombre, yo lo haría tres cuartos. ¿Tres cuartos? Medio, tres cuartos. Medio, tres cuartos. Vale, a eso le falta un poquito. Córtame un poquito ahí. Ahora mismo está rojo todavía. Casi que me la voy a jugar. Y un tenedor voy a pedir por ahí rápidamente. Un tenedorcillo, por favor, que me puedan dejar. A ver, a ver. Vale, ahí lo tenemos. Mira qué pinta, Vitorio. Mira qué pinta. Voy a hacer una cosa. Voy a probarlo. Y además estamos hablando de muchos euros. Que no se preocupe nadie. Vitorio, sigo esperando el visum. Te aviso, ¿eh? No, me dice César que paga él, ¿eh? Te aviso. Espérate, dale un cortito más pequeño. ¿Paga él? Ah, bueno, genial. Entonces póngame otro más de estos de cinco kilos. Que por perras no hay problema hoy, ¿eh? Vamos a probarlo. A ver, ¿cómo está eso, Ville? Está caliente, claro. Claro, cuidado. Está buenísimo. Mira qué pinta, mira qué pinta. Mira qué pinta esto. Por favor, por favor. Tibón. Además así, que se vea. Así que cuando inviten a la familia por ahí, que pidamos tibón, ¿verdad? Que pidamos tibón. Es lo que vamos a hacer. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Lorenzo, por habernos abierto las puertas a toda la cocina esta hora. Muchísimas gracias. Y a ustedes, Vitorio, para ti y para toda Canarias, muy buenas noches, ¿eh? Salud. Gracias. Hay que ver, ¿eh? Qué pinta, ¿eh? La canción de mis amigos de Mestizay dice... Por la Gran Canaria 2, rumbo norte, viento oeste, donde tocan la retreta, donde se baila la rama, donde dicen haga este. Ahí es que suena la clave en una esquina caliente. Eso se pone candela cuando el perola se enciende. Se pone a bailar mi gente, Elena Echedas. Y el estribillo dice, tú no te pongas sola en la esquina del perola. ¿Dónde estás? Buenas noches, Vitorio. Buenas noches, Vitorio. Tranquilo, porque aquí nunca falta un amigo con el que conversar. Pepe, en este bar siempre hay buena compañía, ¿no? Sí, aquí siempre hay buena compañía y hacen buenas amistades y tose rollo. Porque esto es... Tiene magia. Pues ya lo sabe todo el mundo. Estamos en Agaete, en el bar El Perola, uno de los más antiguos de Canarias. Nosotros, Vitorio, hemos estado esta mañana para conocer todos sus secretos por dentro, pero que ya les adelanto aquí que se van a sorprender. Pepe, entramos en toda la institución. Bienvenido al bar El Perola, Peñalita. Pero, ¿cuántos años tiene este bar? Esto, 150 años, por ahí vamos a ver. 150 años. Quizás es el bar más antiguo de toda Canarias. Yo creo que sí. Y lo que veo es que la estructura sigue intacta. Esto, pues, en el contrato, que no se puede tocar nada. Y lo que vemos es que siguen con el polvo, o sea, eso nunca se ha limpiado, no se ha tocado. Sí, se bajó una vez, se limpió un poco, pero no se pudo, se pudo quitar. ¿Cuándo empezaste a trabajar en este bar? Un 30 de mayo, en el 92. Ahora compro 30 años aquí. Que tú no te pongas sola. Y previamente, este bar que era. Esto es el fin de hacer divina eres. Y una cosa curiosa que se hace aquí, es que en esta barra, es donde se sirven los famosos manises que puedes tirar al suelo. Aquí se tira el sal, se come y se tira al suelo. Y se tira al suelo la cáscara. Y eso se ha hecho de toda la vida. De toda la vida, sí. El dueño que estuvo aquí me dijo que es como si fuera un cerrín que puede barrer mejor. ¿Qué pasa, Pepe? Pon botellín aquí, por favor. Y seco. Ayose, buenos días. Buenos días. Y tú eres cliente de Perola. Pues sí, gracias a Dios tengo la suerte de aguantarle la perreta a él y es que me lo aguanta a mí. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a este bar? 10, 12 años, una cosita así más o menos, llevo aquí viniendo. ¿Y qué es lo que más gusta a los clientes que vienen? Lo más que me gusta, aparte del bar, que es algo natural, algo antiguo. La naturalidad en sí de Pepe, de la familia, de un bar de pueblo que se come bastante bien. El trato es muy cercano y la naturalidad. Es un bar de los de toda la vida. De toda la vida, exactamente. Hay extranjeros que pasan por ahí y se paran ahí en la fosa para sacar fotos. Pepe, y este bar es un auténtico museo. De hecho, la carta sigue intacta. Sí, ya. O sea, aquí se come lo de siempre. Es la misma carta de los 30 años que tengo. A ver, cuéntame, ¿qué se come? Ropa vieja, croquetas de pollo, croquetas de atún, carne cochino, albóndigas, papas con beber hecho, que es lo que la gente más o menos pide un poquito más, tortillas españolas, queso. Todos los domingos, San Conyo, Canario. ¡Qué rico! Sí, señores. Oye, ¿y qué tiene este sitio para que dure tan bien y la gente venga durante 150 años? Ese era el cariño que le he dado yo. Tengo unos 70 años que yo. ¿Tú aquí te jubilas? Yo pienso que sí. ¿Dónde voy? Como dicen mis hermanas, Pepe, lo único que sabe hacer es esto. ¿Dónde vas a ir? ¿Para qué lo voy a dejar? Y Elena sigue cotilleando por ahí con Pepe. Buenas noches, Victoria. Hombre, es que aquí hay tantas cosas que nos podemos perder. De hecho, lo comentábamos, Pepe, esto era una antigua tienda de aceite y vinagre. Es que, mira, Victoria, nosotros tocamos la madera y es tocar historia, Pepe. Tocas, Victoria, sí, son muchos años. Esto tiene 150 años. Ahí vamos, vamos, vamos calculando. Bueno, Victoria, que se llamamos antes en el reportaje. Las botellas, para que se vean. ¡Qué maravilloso! Tenemos puesto nosotros el polvo, que eso lleva la vida ahí sin limpiarse. Pero claro, por contrato no se pueden tocar. No se puede tocar. Esto es una reliquia que los dueños antiguos ahora también lo llevan en la silla. Sí. Y no se pueden tocar y está puesto en contrato. Bueno, de hecho, vente por aquí conmigo, porque claro, al ser una tienda de aceite y vinagre, pues ahí siguen conservando las cosas de entonces. ¿Qué vemos por aquí, Pepe? Una pesa para que le hagan pesar la legumbre, el azúcar, el gofio. ¿Y dónde se guardaba la legumbre? Aquí abajo. Aquí, en los cajones estos. ¡Ay, mira! Ah, mira, estos eran los cajones donde iban las centejas. En los cajones, la lenteja, el azúcar, el gofio, de todo un poco. Todo está igual. Y sigue súper cuidado. Una manito de pintura de vez en cuando. De vez en cuando. Está prácticamente igual, nos dice Victoria. Mira, vente por aquí conmigo, porque a mí hay una cosa que me llama la atención, Pepe, y que esto es un bar de los de antes, de los de toda la vida. Mira, vamos a enseñar esos carteles, porque aquí no hay datos, no hay sala de ordenadores ni nada. Es todo mentira. Aquí es donde se apuntan las cositas. Sí, las cosas que están aquí, la gente que está dentro de la barra. Como antaño, para que se mantenga la magia de antes. Bueno, pero vente conmigo, porque este es un lugar mítico, toda una institución, Victoria, que tiene 150 años. Y a ver, estamos en un bar. ¿Me puedes poner un refresquito? Sí, señorita, aquí está. Venga, a ver, te voy a pagar. A ver, a ver. A ver, tengo el euro por aquí. Y el botellín para después. Ah, supuestamente, yo me lo veo así. A ver, mira, te doy el eurito y el botellín para después, claro. Mira, fíjate esto, que es muy curioso, porque podríamos estar hablando, Pepe, de una de las primeras máquinas registradoras. Sí, hasta aquí, más a veces no utilizado, sino... Aquí era donde se guardaba el dinero, fíjate. Aquí estaba, y aquí estaban las monedas. Ahí es donde van los billetes grandes, ¿no? Eso no lo quiere abrir, Victoria, ya viste. Pues ya lo saben. Esto es incluso patrimonio de Canarias, o sea, patrimonio turístico del archipiélago. Pues sí. Sí, aquí ha pasado mucha gente, tal, y sobre todo Pepe Damaso, Carlos Hernández, que estuvo esta semana por aquí. Qué bueno. Y la que me hizo la canción, Oca Serpa. Bueno, es una historia de Canarias. Hemos viajado al pasado para conocer, pues, cómo era nuestra isla en el pasado. Y de hecho, una de las cosas que también quería mencionar es que todo el bar está lleno de fotografías, porque por aquí, Pepe, han pasado millones de personas. Mucha gente, mucha. Imagínate. A ver, cuéntame a alguien famoso que haya pasado por aquí. Yo te digo, antes, te denombré, Pepe Damaso, Carlos Hernández, y sobre todo la que me hizo la canción, Oca Serpa de Mistízaes. Pues, Pepe, una manera de terminar en este bar histórico es, cómo no, comiéndonos sus famosos manises y tirando la caja en el cielo, ¿no? Oye, por muchos años más, Pepe. Sí. Muchas gracias. Gracias. Ay, qué bien se está en Agaete, ¿eh? Ya han probado en casa el reto de la noche. Busquen un folio a ver si lo consiguen. También estamos en un gimnasio con todo preparado. Javi, que nos tiene sorprendidos, ¿eh? Sorprendidos. Seguro que están todos en casa con el reto de esta noche, porque es algo, además, que ya pueden estar ustedes haciéndolo con nosotros y en directo. Un folio, un folio colocado en el suelo, doblado, y estos deportistas donde nos encontramos de CrossFit Mahet van a tener, como digo, que intentar cogerlo con la boca, pero no pueden apoyar las manos y tienen que hacerlo a la pata coja. Por favor, háganlo ya, muévanse del sofá si están cenando. Háganlo para que vean lo difícil que es. Yo todavía no lo voy a intentar porque los protagonistas son ellos. Así que vamos a venir ustedes tres, por ejemplo, que ya están colocados aquí. Carlos, Claudia y Ivanka. Y cuando quieran, vamos allá, chicos, que se compruebe la dificultad. Hay que hacerlo con precisión. Esto es una prueba de equilibrio. Se va adelante Claudia y Ivanka también. Se cae Carlos. Parece una competición. Parece que estoy retransmitiendo un partido de fútbol. Ahora Ivanka se acerca más. Claudia se va hacia adelante. Cambiamos, chicos. Vamos, Pablo. Yo acabo de algún truco. Vamos, David. Háganlo ustedes. Y venga, yo con ustedes en el centro. Vamos allá. Venga, venga. Venga. Vamos a hacerlo. Oye, pero es que es difícil, Victoria. Yo estoy hasta temblando. Voy a hacer una cosa rápida. A ver si me sale. No, que va. Yo estaba intentando hacer eso también. Chicos, que no se puede. Vamos a volver a intentarlo. Vamos otra vez. Vamos a intentarlo. Yo creo que voy a tener que cambiarle las alturas. Vamos a intentarlo. A ver, a ver. Vamos ustedes. No, no, no. Síganlo con esa misma altura. Madre mía, qué adrenalina. Porque les recuerdo que ellos son deportistas. Que están acostumbrados a la... Ahí, ahí, ahí. Y casi, casi, casi lo consiguen. Ha estado a punto la chica, ¿eh? Uy, Claudia casi lo consigue. Y Ivanka se agacha un poco más. Vamos, Carlos. Como digo, ellos son deportistas. Ellos están acostumbrados. Tienen elasticidad, equilibrio. Pero no hay forma. Un simple folio, Dios mío. Y que nos caemos hacia adelante. Y parece sencillo. Esto parece imposible. Esto parece casi imposible. Vamos a hacerlo otra vez. Que les veo ahí con mucha estresa. Ponte por aquí. Pablo, Pablo. Vamos. A ver, a ver. Mira, Claudia. Casi, casi. Claudia caía. Uy, uy, uy. Vamos a animar. Vamos. Vamos a animar. Se lo coloca su compañero Ivanka animando. Y lo ha conseguido. Fuerte el aplauso. Bueno. Vamos a verlo de nuevo. Bueno, espera, espera. Chicos. Ustedes tienen que picar ahora como deportistas. Vamos, Pablo. Hay que conseguirlo. Vamos. Entre Pablo y Carlos anda el juego. Colócalo así. Vamos, chicos. Fíjense cómo ha podido una chica, ¿eh? Ya este fue el que tú cogiste. Claudio. Déjalo ahí. Y vamos a intentarlo. Vamos allá. Vamos. Vamos. A ver, los chicos. Los chicos. Pendiente. No apoyen las manos. Ah, no, no. Trampa. Eso no vale. Eso es trampa. No, 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 no. Bueno, muy bien. Oye, Victorio, en casa les digo que adrenalina. Nunca imaginé. Vamos, sigan, sigan. Nunca imaginé que con un simple folio se pudiese hacer retos como estos. Atención. Atención a Pablo. Venga. Uy, casi. Mira, vamos a hacer una cosa. Para que no te quedes sin coger el papel, te lo voy a poner diferente. Un poquito más alto. Vamos allá. A ver si así puede. A ver si así esto se mantiene. Ay, Dios. Que hay un poquito de viento. A ver. Ay, Dios. Ahora no se quiere mantener. A ver si así. Bueno, ya me ha colocado mi compañera Sara de producción ahí. Mira. Ah, sí, sí, así, sí. Ahora. Otra chica. Así sí lo he intentado, pero es que este se me cae. Este se me cae. Quería intentar que lo cogieras tú. A ver si no. Igual así es más fácil, claro. Ahí. Vamos allá. Vamos allá. Vamos, inténtalo, Pablo. A ver si así es más fácil. Se va agachando. Se remana a este chico deportista. Y ahí. Casi. Muy complicado. Pues aquí terminamos. Y yo también voy a intentarlo, Victorio. Porque esto. Están sudando. Me encanta poder hacer estas cosas. La verdad. Y yo lo cojo. Así me caiga, pero lo cojo. Gracias, Javi. Vamos a continuar. Le dejamos ahí practicando. Hay una tradición china de más de 2.000 años que consiste en la construcción de figuras iluminadas que representan escenas de la historia y la mitología. Y lo tenemos en el sur de Tenerife, Víctor. Sí, Víctorio, seguimos en el gran parque luminoso chino. No entren con nosotros a este mundo de fantasía que, recuerden, acaba de aterrizar en el municipio de Adeje, pero que se abren las puertas de momento para los espectadores de una hora menos en esta noche de martes y a partir del viernes para todo el que lo quiera visitar. Te quiero enseñar una de las joyas de la corona, que es este dragón que, como ves, mueve la cabeza. Ojo a las dimensiones, 7 metros de alto y 40 metros de largo. Yo no sé cómo se ve esto desde casa, Victorio. Es impresionante el tamaño de esas figuras que tienes ahí detrás también, ¿eh? Sí, mira, me estoy dirigiendo a lo que llaman la muralla china. Está rodeada de un montón de soldados de terracota y también de estos samuráis enormes. Enorme, prácticamente toda la decoración está inspirada en la cultura asiática. Son más de 700 figuras en total y todos esos colorines que vemos, recordemos que es tela, que es seda natural, que en total suman 5 kilómetros. Y todo esto está iluminado por más de un millón de bombillas LED. Por lo tanto, también hay un ahorro importante de energía porque prácticamente no gastan. Y quería terminar con otro de los dragones que podemos encontrar en este espacio enorme de 4 hectáreas de terreno que está completamente lleno de figuras tan impresionantes como esta. Es la mayor de todas. Alcanza los 10 metros. Es imposible enseñarles todo lo que se encuentra en este gran espectáculo, en este terreno, porque es impresionante. Una empresa que lleva 40 años rodando por el mundo y que aterriza en Canarias con este espectáculo completamente nuevo para el disfrute de los canarios. Quiero que vean el nivel de detalle, por ejemplo, de estas flores inmensas que tenemos por aquí y también de la cara del dragón. Todo un símbolo victorio de la cultura china. Mira, qué cosa más impresionante que tenemos ahí. Y aprovechenla poco si te parece, porque... Y es la seda. Te decía que es de seda, de seda natural, para que vean que es tela, que dentro lleva todas esas luces, esas bombillas de LED y que se ve incluso a mucha distancia. Desde la autopista, cuando veníamos hasta el directo, Victorio, mucha gente en el sur se preguntará... Oye, ¿qué pasa ahí? Bueno, a partir del sábado, mejor dicho, del viernes, recuerden que lo van a poder descubrir en directo, porque merece la pena. Y además hay promociones para residentes del Gran Parque Luminoso Chino. Victorio, buenas noches. Buenas noches, Victor. Pues con esa imagen nos vamos a despedir. ¡Qué bonito, eh! Es como el Festival de Luces, el festival en el que se lanzan esos cohetes al aire que hemos visto también iluminar los cielos muchas veces de Asia. Pero lo tenemos ahí, en el sur de la isla de Tenerife y en primicia se lo hemos mostrado a ustedes, a los espectadores de Una Hora Menos. Con esa imagen, precisamente, les vamos a desear feliz descanso y luminoso descanso. Volvemos mañana, después de Telenoticias 2. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida. Que me diga, vida mía, si te espero, que los sales pasarán y yo me muero, sin bebernos un chupito de tequila, con limón y sal. Que me quiero, te dedico, vida mía, hasta el te quiero, que me bebo un pedacito de tu cielo. Tú sabes muy bien cómo hacerme lo que hacer. Te encanta salir de fiesta y posumir. Te encanta salir de fiesta y posumir.